El balance que presenta el viceministerio de las TIC es positivo en materia de generación de empleo y de crecimiento del sector, incluso por encima de los números del año 2015. Estamos ante un momento muy importante de la industria de software y tecnologías de la información. Este año hemos logrado ventas por más de 9.6 billones de pesos y la industria ha empleado a 90.768 personas, lo que representa un 28% más de lo que logramos en 2015. Estas cifras llevan a que el gobierno nacional se imponga nuevas metas pensando en el 2018. En 2018 lograríamos 150.000 personas empleadas en la industria de software y tecnologías de la información, lo que superaría con creces los 126.000 que eran la meta de gobierno. En el talento TIC se han formado más de 9.000 colombianos, con una inversión de 17.000 millones de pesos.